¡Ah! ¡Quiero un dibujo! ¿Cuánto cuesta mejor? La lámina vale 30. ¿30? No, eso no lo vendo porque son relojes, no tengo que terminar todavía. ¿Esto, no? Esto lo estoy pintando porque son relojes. Yo ahora les tengo que poner los números, la máquina, todo y ya quedan relojes de pareja. ¿Cuánto cuesta? 50 los vendo. ¿Y esto cuánto? 30. ¿Eso también son lo mismo? Para más tarde sí. Eso. Lo que es cuadrado es todo para hacer relojes. Yo lo tengo en venta ahora. ¿Para la noche va hasta eso? Sí. Sí, en un rato más, tengo que esperar a que se seque. Sí, en un rato más, detrás de las canciones. Si no se ve hasta la otra, me llédo. Si no se ve hasta el rato más lleno, no te llené. Pero si no se ve hasta el rato más lleno, no te lleno. Yo creo que lo llevo en un rato más lleno y un rato más lleno. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!